La Iglesia de Dios Vivo La Iglesia de Dios, en este lugar con mucho amor, atendió a las más de 40 visitas, quienes honraron con su presencia a la Iglesia. El ministro encargado de la Iglesia invitó a los hermanos que dieran un abrazo en Cristo a las visitas, que asistieron al culto de adoración, en la reunión, alegría y la bendición de Dios se percibían no solamente de los hermanos, sino aún mayor, de las visitas que escuchaban la palabra única, el mensaje de salvación que trae un auténtico apóstol de Jesucristo. Al término de la Escuela Dominical, algunas visitas expresaron su experiencia al conocer la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios Para LLDN News, reportó Miguel Gualdo.